Estamos ya en septiembre, el mes patrio en el que vemos a flor de pie la vena nacionalista que nos caracteriza como sociedad, fuertemente arraigada por ese relato hegemónico promovido durante el siglo XX de lo que es México y lo que somos los mexicanos. Este mes, donde las plazas públicas a lo largo y ancho del país se engalanan de verde, blanco y rojo, celebrando esta identidad colectiva, este sentido de pertenencia que en momentos muy puntuales logran unificar a la opinión pública. Cuando gana la selección nacional de fútbol, cuando hay desastres naturales como los sismos de septiembre de 2017 o cuando Trump abre la boca o su Twitter para hablar de nosotros a su estilo. La solidaridad de la tragedia y la unión nacional contra una ofensa exterior nos moviliza y se ve reflejado en la velocidad con que arden los grupos familiares de WhatsApp cuando nos tocan a los nuestros, a nuestros paisanos migrantes en los Estados Unidos de América. Con justa razón, saltamos ante la retórica del muro para detener a los bad hombres ante las deportaciones que desintegran familias, ante las imágenes de infantes en jaulas de centro de detención estadounidenses que dan la vuelta al mundo porque muestran lo que conforman esas olas migratorias. Rostros de hombres, mujeres, niñas y niños que hacen lo único que parece viable para defender su derecho a vivir en dignidad, abandonar sus lugares de origen. Sin embargo, tenemos en nuestra frontera sur un espejo que pareciera nos está costando mirar porque muestra nuestro propio muro, que está creciendo a la par de la migración centroamericana a nuestro país. Vienen a quitarnos empleos y a robar, que se regresan porque aquí estamos muy mal y ayudarlos a ellos es que dejen de ayudar a los de aquí, estarían mejor en su país. Paradójicamente, esta estigmatización del migrante centroamericano que pone en jaque nuestra narrativa nacional de pueblo solidario se basa, como todo discurso de odio, en el miedo a lo desconocido, en la búsqueda de culpables y explicaciones maniqueas y, por lo tanto, falaces para problemas complejos. Afirmamos el yo a través de la otredad y ante un clima violento, de lastimera desigualdad económica y de propagación de noticias falsas como pólvora en redes sociales, se crea el caldo de cultivo perfecto para enterrar aquel relato de la hermandad latinoamericana. ¿Cómo combatimos este discurso de odio? Muy sencillo, con información. Dos mitos de la migración. Se arriesgan a migrar porque quieren. El Triángulo Norte de Centroamérica es considerado una de las regiones más violentas del mundo. En 2018, El Salvador registró una tasa de homicidios de 51 por cada 100.000 habitantes. En el mismo año en México fue de 23.1. Hablamos entonces de muchos casos de desplazamiento forzado, una crisis humanitaria donde decenas de miles de personas se arriesgan a los peligros de la ruta migratoria, miles de ellos menores de edad no acompañados, porque en el balance quedarse deja de ser opción. ¿Es migrar o morir? En el caso de las mujeres, el riesgo incrementa por los constantes e invisibilizados abusos sexuales y redes de trata. 80% de las migrantes centroamericanas son violadas en su tránsito por México hacia Estados Unidos, según relatan organismos internacionales. Segundo mito. No es asunto nuestro. Las personas migrantes gozan de derechos reconocidos tanto a nivel internacional establecidos en convenios en los que México está adscrito, como en nuestro propio margo normativo. Derecho a la salud, a la no discriminación, a la preservación de la unidad familiar y al alojamiento en condiciones dignas en caso de encontrarse en una estancia migratoria e incluso a solicitar asilo en condición de refugiados. La defensa de un Estado de derecho pasa también por aquí. Las causas que generan estas olas migratorias son estructurales y profundamente complejas. La solución es igualmente compleja e involucra a una real y sostenida cooperación entre gobiernos de la región. Sin embargo, como sociedad mexicana nos encontramos ante la disyuntiva de ser ese reflejo de lo que tanto nos agravia desde la frontera norte o de ser coherentes y que ese orgullo por el valor colectivo de la solidaridad se haga sustantivo desde nuestra frontera sur. ¿Cómo hacemos patria? Porque al final, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad.